La Organización Mujeres Rurales realizará este 5 de junio un foro en celebración al Día Internacional del Medio Ambiente, en donde se abordarán temas sobre el cuido de los recursos naturales. En la Coordinadora de Mujeres Rurales vamos a hacer un foro este 5 de junio en la Comunidad del Trianón. Se van a reunir compañeras, más de 120 mujeres, de organizaciones con 14 cooperativas en León y Chinandega, pero también vamos a tener otras organizaciones que comparten con nosotras valores, visiones, creencias y de cómo mejorar este mundo rural. Entonces va a estar a Sodel también, que compartimos trabajo en un proyecto. Hemos invitado también a otra organización de productoras que se llama IDPEC. Entonces vamos a estar ahí. La idea es que las mujeres y también jóvenes, porque van a participar jóvenes, muchachos y muchachas, hablen de, al escuchar, digamos, un especialista que les va a ir a contar el comportamiento del clima para este año, más bien las perspectivas, y qué podemos hacer también para contribuir a la mejora del medio ambiente, que asuman compromiso en sus respectivas comunidades, pues porque sabemos que la única manera es que la gente asuma compromiso. Fernández agregó que es necesario que en Nicaragua se desarrollen políticas públicas sobre el cuido del medio ambiente. De hecho, la tierra es el único planeta que tenemos para vivir. Si no lo cuidamos, pues es muy difícil que logremos dejar a las generaciones venideras un planeta aceptable. Y principalmente nosotras, las mujeres organizadas, pensamos que si los gobiernos tuvieran políticas públicas que hagan cumplir a las transnacionales, a la gente, a productores que cultivan monocultivo, es decir, toda la gente que afecta al medio ambiente, pues otra cosa sería, pero realmente no hay políticas que exijan al cumplimiento y que se cuide este único planeta, este entorno en el que vivimos. Asimismo, alegó que las lluvias registradas en el territorio nacional han favorecido las parcelas agroecológicas de las mujeres rurales. Mal que bien, le ha ayudado a la gente, no han tenido que buscar cómo regar las plantaciones que tienen, las pequeñas parcelas, están recabogiendo agua y eso ha ayudado a que puedan enfrentar, digamos, mejor esta problemática de la sequía, además que se le habían secado los pozos, entonces están recuperando con esto que las mujeres empezaron a excavar un poco más para buscar agua. Noticias 12, Teresa Reyes.